Música Después de ver lo que acabamos de ver realmente no hay mucha diferencia de lo que son las dictaduras lo que hacen viene siendo lo mismo no importa el lugar en El Salvador se vivió una guerra no porque al pueblo salvadoreño le gustara la guerra fuimos empujados a hacer una a llevar una guerra yo tengo muy poco tiempo como como para lo que había preparado porque son diez minutos lo que tenemos pero voy a tratar de de decirle lo en resumen muy resumido lo que sucedió en El Salvador es un país muy pequeñito el más pequeñito de Centroamérica es un país de 21 mil kilómetros cuadrados con seis millones casi los siete millones en la actualidad de habitantes es un país con una burguesía con una burguesía voraz es un país apoyado por Estados Unidos apoyado en todos los sentidos y es sumergido el pueblo es sumergido a una extrema pobreza dominado por una burguesía que vive en la abundancia exagerada a costa de la miseria a la que sometí del pueblo la guerra la guerra se inicia en 1980 pero antes de llevar a la guerra se agotaron todos los medios posibles para no llegar a ella para que el pueblo no llegara a tomar la triste decisión de empuñar las armas y lograr una mejor posición de vida se agotaron los medios electoreros bueno todos los medios y no hubo no fue posible la guerra se agotaron la guerra se agotaron la guerra se agotaron los medios